El presidente López Obrador anuncia un mitin en el Zócalo Capitalino por el 85 aniversario de la expropiación petrolera. Lo programa para el 18 de marzo. El Papa Francisco dice que la homosexualidad no es un crimen. Critica las leyes que la penalizan y las llama injustas. Las semifinales del Abierto de Australia se juegan mañana en la arena de Melbourne. Estaca el partido entre Novak Djokovic y Tommy Paul. Cristiano Odal lanza un adelanto de Por el resto de tu vida junto a la cantante argentina Tini. Originalmente grabaría el tema con Belinda.